Soy María de la Cruz, trabajo en el departamento de Housekeeping. Lo peor que hizo la compañía es corrernos sin ninguna justificación. Se me bajó hasta la presión que nos ayuden con nuestra familia. Estamos desesperados, no tenemos dinero y con la renta encima, los biles encima, no tenemos aseguranza. Le pido a Dios que no me enferme, porque qué voy a hacer si me enfermo, con qué voy a pagar. Le pido por favor a la compañía Sheraton que tenga conciencia que soy un ser humano y necesito mi trabajo.